Qué bueno que nos acompañan esta tarde, tenemos información del pronóstico del tiempo, organicen bien sus planes, sus actividades para estos próximos días. Tenemos altas presiones dominando en parte de nuestro país, por eso altas temperaturas, por eso pocas nubes y por eso también no se ha reportado nada de lluvia. Tenemos esperanza de que algunos chubascos y tormentas se reporten para ya finalizar esta semana, pero ahorita les voy a platicar detalle a detalle pues lo que nos depara en cuanto a condiciones meteorológicas para estos próximos días. Por lo pronto tenemos un valor entre los 28 y 29 grados, sin duda muy caluroso en la ciudad y en la zona metropolitana del Valle de México, sin duda, porque no se ha reportado nada de lluvia y las temperaturas están elevadas en su mayor parte. 30, 31 grados parcialmente soleado, un ambiente caluroso, la lluvia como les decía descartada, terminamos la jornada con 20 en la temperatura y bueno también tomar a consideración mañana que incluso hay algunos partidos de fútbol, que el ambiente será caluroso y que la posibilidad de precipitación se quede en un 20-30% para jueves, viernes y sábado, con mínimas entre los 14 y los 16 y máximas que estarán entre los 30 y los 32, y los rayos sube también a todo lo que da, así que protector solar ya mantenernos bien hidratados. A Tiza, Pantla, Nepantla, Naucalpan hoy con 28 grados como máxima, Ectepec con 29 al igual que Nesa, Chalco, también en Texcoco condiciones muy similares, hoy se descarta la lluvia. Guadalajara mínimas de 16 a 17, máximas de 34 a 35 parcialmente soleado, también para la Perla Tapatía no hay posibilidad por lo menos hoy y los próximos dos días de que se reporte algún chubasco o tormenta. Nos vamos a Toluca, mínimas de 7 a 8 y máximas de 25 a 26, cielo soleado, la lluvia hoy se descarta, jueves y viernes podría reportarse solo en un 20%. En el caso de Querétaro, 32 grados, Morelia con este mismo valor, Puebla con 30, Cuernavaca con 36, y recordarles que ahorita hay pocas nubes, se puede apreciar una luna llena en proceso a ser cuarto menguante para el domingo 22 de mayo. Hasta aquí los detalles que tengan excelente tarde. ¡Gracias!